Desterrados, de la escritora Francisca Gata Amate, poemario ganador de la octava edición del Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares, está dedicado a las personas que viven situaciones difíciles por causas múltiples relacionadas con la inmigración, la infancia o la ancianidad, entre otros aspectos. La autora, que mostró su satisfacción por el premio conseguido, pretende despertar conciencias al exponer, a través de sus versos, la realidad social que nos rodea. Transmitir un poco, despertar un poco la gente que no se da cuenta realmente de... Hay veces que, por racismo, yo no sé, no toman conciencia realmente de lo que le supone a determinadas personas para abandonarlo todo. Después de recibir el premio de manos del alcalde de Manzanares, Miguel Ángel Pozas, en el acto celebrado el viernes en el castillo de Pilas Bonas, Gata Amate, compartió con el público asistente uno de los poemas del libro galardonado. Asimismo, manifestó que no es la primera vez que concurre al certamen manzanareño, mostrándose muy satisfecha con el fallo del jurado, por el premio, consistente en 2.000 euros, una escultura del artista Juan Sánchez, y la publicación de la obra premiada. Y por el reconocimiento a su obra, de la que el jurado describió como poesía social originalísima por el tratamiento del asunto y por el tono que se emplea. Una gran satisfacción porque reconoce en tu trabajo, que es un trabajo muy solitario y a veces muy duro. Sí, he participado algunas veces, porque me mandan las bases y es como poner la miel en la boca. Sí, me he presentado varias veces. La ganadora del VIII Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares es natural de Monesterio, Badajoz y residente en Albacete. Su dilatada carrera literaria, que se desarrolla entre la poesía, el cuento, la novela y el teatro, cuenta con numerosas publicaciones y una larga lista de premios. El acto literario, que fue dirigido y presentado por Antonio García de Dionisio, escritor, poeta y director de la revista de creación literaria Cali Canto, comenzó a las ocho y media de la tarde, tras la pertinente lectura del acta correspondiente, con la entrega del VIII Premio Nacional de Relato Corto Cali Canto a Ángela Reyes, por su trabajo titulado Cantar, pecar y rogar a Dios por los vivos y los muertos. El concejal de Cultura, Antonio Cava, entregó a su autora una escultura realizada por el artista Teo Serna, como parte del premio otorgado y que se completa con la cuantía económica de mil euros y la publicación de la obra ganadora en la revista de creación literaria Cali Canto. Seguidamente, y tras expresar su agradecimiento por el premio y mostrarse encantada con el marco en el que se desarrolló el acto, compartió con los asistentes el contenido de su obra basada en las vicisitudes que vive un niño de diez años junto con tres mujeres de su familia en la Bélgica de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Para la autora, el relato ganador refleja la felicidad de la infancia a pesar de las situaciones que se produzcan a su alrededor. Más bien es el mundo de la infancia que puede ser feliz en cualquier circunstancia que la vida que le toque vivir. Yo he oído decir muchas veces a mi madre que en la época de la guerra, pues que ella era una niña y que no se enteraba de que era la guerra. Y que ella, pues, oía pasar los trenes cantando, los legionarios, los de la guerra. Y ella iba a las estaciones a ver pasar los trenes y que era feliz. Y entonces, pues, es la infancia, la bendita, digamos, felicidad de la infancia, ¿no? Que no sabe lo que está ocurriendo cuando a su lado, pues, tiene un drama. La escritora natural de Jimena de la Frontera, Cádiz, aunque afincada en Madrid, es miembro fundadora de la Asociación Prometeo de Poesía, en la cual colabora desde 1980. Y es miembro de la Academia Iberoamericana de Poesía y la Asociación El Foro de la Encina, entre otros. Posee una extensa bibliografía y numerosos premios. Su trayectoria dentro del mundo de la literatura comenzó con la poesía, después pasó a la novela y actualmente está dando sus primeros pasos en el relato corto. Es la primera vez de Cali Canto, es la primera vez, sí. Y es curioso porque yo vengo de la poesía, luego salté la novela y el cuento es una cosa que no la tengo muy, vamos, no voy a decir muy dominada, pero que no suelo prestarle mucha atención. Y se ve que ahora me ha dado el gusanillo del cuento y es el primer certamen en el que yo concurso y he tenido suerte. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares, Antonio Cava, resaltó el alto nivel literario alcanzado en la octava edición de los Premios de Poesía y Relato Corto, tanto por el número y la calidad de las obras presentadas, como por el talento de sus autores, destacando las trayectorias que avalan a las dos escritoras ganadoras. Por el esfuerzo que no se han dado, no se puede tener concretamente una visión fija. Yo simplemente con oír su currículum sé que son dos poetisas o dos poetas que desde luego tienen una gran calidad y son ya alguien en el panorama poético español.